Aunque digan que no hay que agradecer Por tanto amor que uno recibe Gracias por tanto amor Gracias por esos besos Gracias por darme tu cuerpo Gracias, muchas gracias amor Gracias, muchas gracias amor Muchas gracias por dejarme quererte Con este fuego que invade mi cuerpo Gracias por tantos momentos Tan bellos que diste a mi vida Gracias por tantos sentimientos Gracias por ser mía, amor Gracias por ser mía, amor Gracias por tantos sentimientos Gracias por ser como eres Gracias por el privilegio de amarte Gracias por todo y por lo que será siempre Mi gran amor